¡Oh! Y en tu noticiero Pika, esta vez te vamos a presentar la nota sobre policías. Además, no te puedes perder nuestro Express, fútbol en Kosovo. Y en nuestro momento Pika, ¿cómo se hace un tatú? Todo esto y mucho más en el noticiero que está para informarte y para entretenerte. ¡Tu noticiero Pika! Cuando pensamos en policías, lo primero que se nos viene a la cabeza, además de las donas, son esos héroes que han aparecido en las historias más épicas de nuestra infancia. El súper mejorado policía Robocop, el amigo de Batman, el comisionado James Gordon, el antirrobot del futuro del Spooner, el juguete alguacil de Toy Story, Paddy. Aunque también están los que nos hacen el día, como el trío de seguridad de los Simpsons, con Gorgory, Louie y Eddie, los policías de los Power Rangers, Paul y Skull. Pero en las últimas semanas, las noticias que vienen de Estados Unidos nos han mostrado una cara muy diferente de esta profesión, la brutalidad policial. Ya que el año pasado la cantidad de muertes a manos de la policía norteamericana llegó a 1,100 y la mayoría de estas personas eran afroamericanas. La muerte de dos ciudadanos negros desató una ola de protestas que terminó con la detención de 50 personas y la muerte de cinco policías blancos. Pero no ha sido el único lugar en la que la policía ha cometido abusos. En Egipto, el mismo año se registró 474 muertes por la policía, además de 700 casos de maltrato y de tortura contra sus detenidos. En Kenia, varias personas fueron golpeadas por participar en una protesta pacífica convocada en la ciudad de Nairobi y una de ellas murió por los golpes. En Turquía, donde hubo un golpe de estado fallido, la policía impidió la marcha de orgullo gay, de forma muy, pero muy agresiva. En Francia, la policía respondió violentamente a una manifestación de trabajadores. En Argentina, la policía reprimió violentamente a un grupo de manifestantes que protestaban pacíficamente por los despidos masivos. Y lo hizo usando gases lacrimógenos y balas de goma. En Chile, la marcha de los estudiantes universitarios y de colegio que exigían la educación gratuita fue dispersada por los gases lacrimógenos y los carros Neptuno de la policía. Y en México, donde la policía tuvo mucho que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 13 personas murieron y 25 desaparecieron cuando la policía intervino en una protesta contra la nueva ley educativa. En nuestro país también nos ha tocado ver esto muy seguido, en las represiones contra las personas de discapacidad. Y el caso del conductor que filmó a un policía agresivo. Y cómo olvidarnos de los que expulsaron a un grupo de skaters en la plaza Avaroa. Lo curioso es que por ser policías, estos servidores están obligados a defender los derechos humanos y a tomar en cuenta el código de conducta y los principios básicos para el empleo de la fuerza y armas de fuego que fueron establecidos por las Naciones Unidas. Y allí están anotados toda una serie de pasos antes de pasar al necesario uso de la fuerza. Aunque últimamente nos ha tocado ver la cara más oscura de la policía, también ha habido oportunidades para ver las más humanas. El policía que cargó a una señora en el Dakar. El que se quedó a cantar karaoke después de arreglar una pelea en un bar gay. Y el que le pidió matrimonio a su novio en una marcha del orgullo. Y esta es la humanidad que necesitamos que recuerde. La policía, los ciudadanos y sobre todo nuestros gobernantes. Las madres de Argentina protestarán en una teteada masiva. Y es que a una mamá de 22 años la votaron de una plaza por amamantar a su bebé en público. Pero lo peor es que las que la votaron fueron dos policías mujeres. Y como no consiguieron escucharla en la comisaría de la mujer, las madres se han organizado por las redes sociales y ahora irán el sábado a las plazas de todo el país para dar de lactar a su aguas en público. La policía, los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos. Los mineros de Porco se organizaron contra la violencia de género. Aunque es un municipio que por tradición es muy machista y en él hubo más de 150 casos de violencia familiar el año pasado, todos se han puesto de acuerdo. Porque en vez de dar los 70 mil bolivianos que se han comprometido a poner para combatir la violencia hacia las mujeres, han puesto 290 mil. Y eso no es todo. Porque los mineros se han organizado para apoyar las campañas para desmontar al machismo. Pinto Pica ¡Gracias! 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 Y esto fue Pika, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pika.com.bo. Chao.